Bueno, hoy día me ha tocado exponer sobre un tema bastante interesante, bastante primordial en el tema de la exportación y el comercio internacional, como es el de los 5 Terms. Bueno, acá tenemos un pequeño grafiquito de una relación comercial, donde tenemos una mercancía, un comprador, un vendedor y un precio. ¿No? Digamos que, para enmarcarnos en la historia de esta compra-venta, tenemos un vendedor, es un corredor de autos, que es el exportador, y pues este vendedor quiere vender un carro, su auto. ¿Ok? Y pues el comprador está dispuesto a pagar un precio por ese auto. Acá el tema es que este comprador y este vendedor se encuentran, en total, en zonas distintas del mundo. Uno está en Alemania y el otro está en Perú. En nuestro caso, como es el miércoles del exportador, entonces digamos que el vendedor se encuentra en el Perú y el comprador se encuentra en Alemania. ¿Ok? En esta relación vamos a encontrar todas las regulaciones respecto al contrato de compra-venta internacional y a lo que debemos tener en cuenta, así como el tema de los incoterms y las regulaciones que van a estar involucradas dentro de esta relación. Para comenzar a hablar sobre el contrato de compra-venta internacional, es necesario comenzar a entender que este contrato se encuentra regulado internacionalmente por una norma que se llama la Convención de Viena. ¿Ok? Esta Convención de Viena, tal como lo dice el artículo 1, se aplicará a los contratos de compra-venta de mercancías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. O sea, primer paso para que exista una compra-venta internacional, nos tenemos que encontrar en estados diferentes. ¿Ok? ¿La compra-venta internacional es igual a la importación o a la exportación, según el gráfico que acabamos de ver? Pues tenemos que entender, primero, importación y exportación. Si hablamos de importación y exportación como regímenes aduaneros, pues no. La compra-venta es un acto contractual, privado, que no tiene nada que ver con un procedimiento de importación o de exportación. Más bien, esto juega un papel fundamental dentro de la relación contractual, pero no son exactamente una compra-venta internacional. Ahora, si hablamos de la importación y exportación como operaciones y no como regímenes, pues tenemos que la importación y la exportación son parte fundamental de una compra-venta internacional, ya que tenemos mercancía que queremos trasladar de un lado al otro, ya que es objeto del contrato de compra-venta internacional. Y para hacer esto, necesitamos realizar operaciones de importación y exportación. Como les había comentado, para que se configure la importación o la exportación, como regímenes aduaneros, la mercancía debe tener un paso efectivo por la aduana de salida o la aduana de entrada, según sea el caso. Entonces, para resumir un poquito, el contrato de compra-venta internacional es un acuerdo entre dos partes ubicadas en distintos países que llevan a cabo una transacción con fines lucrativos para así obtener una ganancia. En este caso, uno obtiene su carro, el otro obtiene su dinero. Hay una particularidad respecto al contrato de compra-venta internacional que, por ejemplo, no tienen los contratos civiles, los contratos que puede realizar uno acá en el Perú, por mercancía que se encuentra dentro del mismo país. Una de las peculiaridades es que el contrato no necesita realmente ser escrito o cumplir con muchas formalidades. Lo que te dice la Convención del Viena es que tú vas a poder celebrar un contrato solamente con la manifestación de la voluntad. O sea, creo que por acá tengo un grafiquito. Es correcto. Entonces, para explicar un poquito más esta formalidad, vamos a explicarles cómo se establece primero el contacto. ¿Se acuerdan las condiciones? Ustedes lo han hecho muchas veces. Se establecen las condiciones con el vendedor, contactas con él, estableces condiciones, cinco términos que luego los vamos a conversar. Y luego pasamos ya a la etapa de cumplimiento, de compromisos. De hecho, se tiene que contratar servicios logísticos para poder llegar de un lado al otro. Y obviamente tenemos que recurrir a terceros para hacer este tipo de transacciones. Y acá, eso es lo que quería llegar. Los elementos básicos del contrato de compra de la entidad nacional. Les decía que no es necesario hacer un contrato escrito. ¿Se puede hacer un contrato escrito? Sí, se puede hacer un contrato escrito. ¿Antes de... Antes de... Antes de... Claro, para tener una seguridad jurídica. Exacto. Claro. Lo que sucede es que si bien tú debes hacer un contrato escrito por seguridad para que se configure el contrato de compra de la entidad internacional, no es necesario. ¿Por qué? Justamente ahorita lo voy a explicar cuáles son las otras formas en las que uno podría estar seguro de que llegó el mensaje y poder tener la seguridad de poder exigirle algo a su comprador vendedor. Bueno, según el convenio de Viena, el contrato de compra de venta internacional únicamente necesita, bueno, fuera de las formalidades, una oferta y una aceptación. Como un contrato civil normal, solamente que esta se puede, digamos, plasmar en diferentes formas. La oferta es, yo puedo mandar un e-mail, puedo mandar una propuesta. Esa propuesta verbal, escrita o tácita llega al vendedor. Y justamente como estábamos conversando, por seguridad jurídica y por cuestiones probatorias del contrato, sería bueno que la misma sea escrita. ¿Ok? ¿Un e-mail es escrito? Sí. Un e-mail es escrito, tienes prueba. ¿Una orden, una propuesta es escrita? También. Digamos que si es telefónicamente, ya es más susceptible de que esta relación pueda verse modificada en el camino. Pero sería válido, según el convenio de Viena, un contrato de compra-venta vía telefónica en lo cual yo acuerde con mi proveedor las condiciones y se respeten. También es válido. El problema es cómo lo probamos. ¿Ok? Ese es el problema. Entonces, una vez que llega la oferta al vendedor, el vendedor puede aceptarla. ¿No? Perdón. Una vez que llegue la propuesta, claro, el vendedor puede aceptarla y emitir una oferta formal. ¿Ok? Y la oferta, pues, llega al comprador como una declaración de voluntad del vendedor. Aceptando su propuesta, aceptando lo que él está pidiendo y ofreciendo un precio. El cual el comprador va a aceptar o va a rechazar, va a lanzar una contra-oferta. En el momento en que la aceptación del precio que el vendedor le hace al comprador llega de nuevo al comprador, se perfecciona el contrato de compraventa internacional. En ese momento ya existe el contrato de compraventa internacional y puede ser exigible. Todo está en que el comprador acepte la propuesta o la declaración de voluntad en la cual el vendedor le ofrece. Toma, te doy mi carro y te lo vendo a 12 mil dólares. Eso llega al comprador y el comprador responde por correo electrónico y le pone acepto. Ese correo llega al comprador o, digamos, la orden de servicio, la orden de compra, llega al vendedor y se perfecciona el contrato. ¿Ok? Es lo único que se necesita. Recomendamos que sea escrito. Lo que pasa es que a veces por la agilidad que tiene el comercio internacional, uno no puede hacer un contrato como lo hace acá en Lima, nos reunimos y firmamos un contrato todos juntos con los abogados. A veces es un poco difícil hacer eso por la dinamicidad que tiene el tema. ¿Ok? Por eso es que se utilizan documentos como propuestas, como órdenes de compra, que son mucho más rápidas y mucho más fluidas. E igual configuran el contrato de compraventa internacional. Bueno, una vez ya habiendo conversado sobre el contrato de compraventa internacional, ¿qué papel juegan los Incoterms en esta contratación? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la función de los Incoterms en este contrato? Bueno, básicamente, los Incoterms lo que van a hacer aquí es simplificar la contratación internacional. Estábamos hablando de la dinamicidad del comercio, de qué tan rápido, o sea, acá los tiempos son cruciales. ¿Ok? Me demoro un día más y tengo una cantidad de obligaciones que pagar con terceros. Si la mercancía no llega a tiempo, esa mercancía no puede usarse para lo que estaba destinada. ¿No? Y eso lo deben conocer ustedes perfectamente. Bueno, estos son términos internacionales de comercio aprobados por la Cámara de Comercio Internacional. Esto es un esfuerzo de la Cámara de Comercio Internacional para que los operadores de comercio, llámese comprador-vendedor internacional, tengan facilidad de poder negociar condiciones sin tener que entrar cada vez que voy a elaborar un contrato de compra-venta internacional o a vender o comprar una mercancía, tener que esforzarme por pactar cada uno de los supuestos en los cuales podríamos caer. ¿Ok? Entonces, el incoterm lo que busca es empaquetar eso y volverlo un término. Fácil de usar, conocido por todo el mundo, en la cual no hayan mayores dudas respecto a su aplicación. Ahora, tenemos varias versiones de los incotermos. ¿Ok? Estas versiones, pues la primera, la que ustedes han estado usando hasta hace un tiempo fue la del 2000. Ahora tenemos, se viene utilizando la del 2010. Y la pregunta es, ¿cuál debo usar? ¿Debo usar siempre la última? ¿Debo usar, podría usar la primera? Porque hay términos que se han eliminado en el camino. Hay incotermos que ya no existen. ¿Pero podría utilizarlos para una compra-venta en el 2013? La respuesta es sí. Se pueden utilizar los términos de compra-venta, los incotermos, por ejemplo, un incotermo del 2000 se podría utilizar en una compra-venta del 2013. ¿Por qué? Porque lo único que buscan estos incotermos básicamente es ayudar, ayudar al comprador, ayudar al vendedor a simplificarle la vida y a simplificar su operación. Entonces, esto no es una norma. Esto simplemente son guías. Guías que puedes tomarlas o puedes no tomarlas. Ya vamos a ver más adelante cuando veamos cada incotermo. Vamos a ver cómo es que está pensado un incotermo, por ejemplo, para una vía marítima. Sin embargo, hoy en día se viene usando cómodamente para la vía aérea. El incotermo no fue pensado de esa forma. Hoy tenemos el CIF. Nosotros tenemos CIF en vía aérea, pero el CIF fue pensado para una vía marítima. Entonces, ¿eso invalida el uso del incotermo? No. No, simplemente se adapta. Se adapta a la necesidad del comprador y del vendedor. Entonces, ¿qué regulan estos incotermos? En general, no solamente los del 2010. Regulan las obligaciones de compradores y vendedores. Regulan las responsabilidades referidas a gastos que tienen que ocurrir uno y otro. El momento de la transferencia del riesgo, que es muy importante para un exportador y para un importador también. El lugar y momento de la entrega y la responsabilidad sobre la entrega de la documentación, ya sea por vía física o por vía electrónica. Ahora, respecto a los incotermos 2010, nos vamos a enfocar en estos porque son los últimos. Son los, me imagino, ahora los más usados. Definitivamente venimos viendo esto mucho en la práctica. Ya se usa muy poco los incotermos 2000. Se ha preferido acoger a los nuevos términos. Ahora, de los incotermos 2000 a los incotermos 2010 se han cambiado cositas muy pequeñas en los ya existentes. Se han agregado simplemente nuevas figuras. Entonces, básicamente la recomendación para utilizar estos incotermos en su día a día es, primero, que debe indicarse el incoterm claramente en el contrato o en la orden de servicio o la orden de compra, perdón, incluyendo el lugar designado seguido de incotermos marca registrada 2010. Así debería colocarse para identificar que nos estamos refiriendo a esa versión. ¿Para qué es mejor hacer esto? Es un poco tedioso, a veces simplemente se pone, en la orden de compra se pone CIF o FOB. Pero ustedes saben que, por ejemplo, el FOB en la versión 2000 es distinto al FOB de la versión 2010. Por un pequeño detalle, pero es distinto. Entonces, no precisar qué versión estás utilizando es caer en la incertidumbre en un momento de controversia. Y lo que se intenta hacer con esto es justamente que las relaciones fluyan y si existiera algún tipo de duda se vean absueltas rápidamente en la descripción de los incotermos. Pero si no sabemos a qué versión nos referimos, eso es un poco más difícil porque luego ya pues no, era incotermos 2000, no, pero yo pensé que era 2010, o sea, ya caemos en controversia. Por eso es mejor indicar cuál es la versión que estamos utilizando y indicar lo más claro que puedan el lugar donde van a dejar o a entregar las mercancías. Si estamos hablando de FOB Callao, yo he visto casos hasta que han indicado el momento, el lugar, el número de la entrada, o sea, ya a ese punto puede llegar la descripción que va al costado del incoterm. Y esto es muy importante recalcarlo. Las reglas de incotermos no cubren todo. No cubren todo lo que yo tengo que pactar en mi compra-venta internacional. Hay cosas que yo tengo que especificar que están fuera del alcance de los incotermos. Primero, los incotermos no son un contrato de compra-venta internacional per se. No porque tú ya elegiste un incoterm, tienes un contrato. Segundo, no te van a regular en absoluto el precio. El precio ustedes lo pactan. El método de pago, tampoco. la transferencia de propiedad y esto es un tema que vamos a conversar un poquito más adelante, tampoco. Es un tema muy discutido con la SUNAT, seguramente ustedes están enterados. Bueno, que fue discutido con la SUNAT porque ya no está siendo discutido. y la consecuencia de incumplimiento del contrato, las cláusulas penales, las llamadas cláusulas penales. ¿Qué pasa si cuál es la penalidad para, en caso de esas cosas, el incotermos no las regula? Que son muy propias de un contrato de compra-venta internacional. Las reglas 5.3.2010 reconocen formalmente el uso de los mismos en contratos de compra-venta internacionales, tanto como nacionales. Esa es una novedad de los 5.3.2010. Por ejemplo, en el caso del X-Works, te dice, mira, el X-Works tú lo puedes utilizar para compra-ventas internacionales como para compra-ventas nacionales. Te da la facilidad para poder usarlo de esa forma. Bueno, acá tenemos un pequeño gráfico. Vamos a ir pasando por cada uno de ellos. Esto es un vistazo rapidito de lo que los 5.3.2010 nos traen. Como saben, ustedes, hay incotermos que están destinados al uso de cualquier tipo de transporte y hay otros que son solamente pensados para transporte marítimo, que son los de abajo. El FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Bueno, comencemos por el primerito, por el X-Works. El X-Works es un incoterm, digamos que los incotermos van de menos a más, de menos obligación del vendedor, en este caso de los exportadores como ustedes, hacia más obligaciones del vendedor, ¿no? Puesto en fábrica en el país de destino. ¿Ok? Este de acá es únicamente puesto en fábrica en Perú. ¿Ok? La entrega de la mercancía se realiza, se pone a disposición la mercancía del comprador en el local del vendedor, en su local. Hubo otro lugar asignado, pero digamos, puede ser un taller, una fábrica, un local anexo del vendedor, podría ser en realidad en cualquier local. ¿Ok? Pero, sin cargar al medio de transporte. ¿Ok? Yo no tengo la obligación de poner esta mercancía en el camioncito de la persona que viene a recogerla. No, yo lo dejo puesto ahí, embalado. Correctamente embalado, listo para cargar. El vendedor deberá, en los casos aplicables, proporcionar a petición y riesgo del comprador información o documentación para la exportación e importación. Claro, o sea, digamos, mi mercancía es una mercancía que puede ser restringida en el país de destino y pues mi comprador me dice pues necesito tal certificado. Entonces, yo tengo que proporcionárselo también. ¿Y a qué cosa está obligado el comprador? Pues a pagar el precio. ¿No? Y a generar prueba suficiente de la recepción. Pues me tiene que dar un cargo de que es la recepción. No, pues la mercancía correctamente. En tema de costos, pues el vendedor asume todos los costos hasta la entrega. Yo entrego la mercancía, la dejo puestecita ahí para que se la lleve, pero yo no voy a incurrir, por ejemplo, en el costo de levantar esa mercancía y meterla en un camión. La estiva en camión, la carga y la estiva en un camión, pues eso no es mi costo. ¿Ok? Y bueno, el comprador inclusive tiene que incurrir en gastos de exportación, luego transporte, seguro e importación de las mercancías. Una recomendación para el uso de este incotermo es identificar el lugar en el que se transfiere el riesgo. Y acá viene el tema de la transferencia de riesgo que damos al principio que no estaba regulada por los incotermos y todo el tema que sucedió con la SUNAT. Este tema acá se dio básicamente por el IGB. El IGB que fue discutido por muchos años indicando que cuando hacíamos una venta de Xworks la SUNAT decía bueno, sí, esta venta de Xworks ok, pero esta venta se da dentro del país. La transferencia de propiedad se da dentro del país. Decía la SUNAT. Y por tanto, la venta está grabada con IGB. ¿Ok? Y pues los exportadores se agarraron la cara y se dijeron pero ¿cómo es esto? Ahora voy a tener que pagar IGB y le voy a tener que cargar a mi producto. Lo cual va a hacer que mi producto fuera se lleve un impuesto y sea menos competitivo. Y están totalmente en lo cierto. Eso es lo que iba a suceder. El tema es que fueron idas y venidas Tribunal Fiscal, la SUNAT hasta el Mincetur pues participó de esta discusión. Y hoy día tenemos una nueva regla. En temas de Incoterms como el Xworks, también el FSA y el FAS. Tienen una regla especial respecto al IGB. Y esta regla te dice que cuando la transferencia del riesgo se dé en el Perú, tú vas a tener que seguir una regla. Que es que no pueden transcurrir más de 60 días sin que se hagan los trámites de exportación de la mercancía, o sea, sin que la mercancía salga del Perú, desde la fecha de facturación del bien. Si pasan esos 60 días y no hemos exportado la mercancía, IGB. Entonces, aunque sea, ya abre una ventana. Y es más, esto según los considerandos de esta modificación a la norma IGB, pues, una mercancía normalmente debe tomar, normalmente, debería tomar, según los considerandos, unos 30 días hábiles en salir no más. Y ellos dieron el doble. Dijeron 60, por si acaso. Entonces, este, esa, digamos, es la salida para que el exportador no se vea agravado con IGB en este tipo de incoterms. Ya vamos a ver ahorita el FSA y el FAS. Pero en este tipo de incoterms en donde la transferencia de propiedad podría darse dentro del país. O sea, que el exportador no sea el que saque la mercancía del país, el que esté obligado a hacerlo según el incoterm que utiliza, sino que sea obligación ya del comprador. Y como les había indicado, el export finalmente necesita un embalaje que debe ser apropiado para el transporte de las mercancías. Digamos, no cualquier embalaje. Digamos que yo tengo que comunicarme con mi comprador y él me va a decir mira, yo te voy a llevar tal camión y este camión pues aguanta tal embalaje. No queremos que la mercancía se dañe. Entonces, yo también tengo que correr con el embalaje que él está requiriendo. Obviamente, lo voy a costear, pero él me requiere ese embalaje y yo se lo voy a dar. Bueno, ese fue el X-Works. No sé si tiene alguna pregunta respecto al X-Works. Ahí está. Ahora sí. Bueno, la realidad era que en general es que ¿qué tanta incidencia puede haber al obviar el símbolo de registrado? El otro día hablaban justamente que se debe tener bastante cuidado porque puede haber incidencia. ¿Qué tanto me puedo perjudicar si la máquina o por último me olvidé de colocar esa famosa R? Sí, en realidad, como les decía al principio, los 5 Terms no buscan dificultar ni poner formalidades a los operadores de comercio internacional. Digamos que la Cámara de Comercio Internacional tiene que poner alguna regla respecto a cómo debe consignarse el término y lo que sigue. Digamos que algo tiene que decir al respecto. Digamos que hubiera sido muy vago si la Cámara de Comercio Internacional solamente decía tienes que identificar que sea 2010 porque ya no va a haber un estándar. Pero digamos, si tú pones en tu orden de compra Incoterms 2010 sin poner la R pues podemos identificar que nos estamos refiriendo a Incoterms 2010. Riesgo no va a haber porque para que existe ese tipo de riesgo tendría que yo tu comprador llevarlo a una instancia en la cual ya comience a haber muchas formalidades en el análisis de la orden de compra. Y a decir que esta compra internacional nunca se dio nunca se pactó Incoterms porque faltó la R de marca registrada. Y en un tribunal comercial eso no es válido. Los tribunales comerciales son muy prácticos y están digamos en la onda de la facilitación. En la onda de la simplificación. Entonces si yo veo claramente que estás haciendo referencia en una orden de compra a Incoterms 2010 y no pusiste la R pues estamos hablando de Incoterms 2010. O sea no hay mayor tema. Pero esta digamos norma que se da en los Incoterms 2010 al principio en la parte de la introducción que te dice si pues cuando tú pongas el Incoterm deberías ponerlo de esta forma. ¿No? ¿Es mejor ponerlo de esta forma? Sí porque así estás acorde exactamente a las reglas que te dicen. Si no lo pusiste por alguna razón porque simplemente se pasó pero es identificable la versión de Incoterms que estás utilizando pues yo no creo que generaría mayor problema. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos al siguiente al FSA. Ahí viene la pregunta. En este primer Incoterm tiene que estar acompañado el Word y el lugar de entrega destinado. exacto es Xworks más el lugar más el lugar digamos ponemos la dirección de nuestro almacén ¿no? Exacto entonces ¿para qué? Para identificar plenamente el lugar de entrega el lugar de entrega es más a veces y ese es un tema muy límite que sucedió la hora de entrega porque pues yo no me voy a quedar de esperarte todo el día que tú vengas a recoger la mercancía ¿qué pasa si yo acuerdo contigo cuatro de la tarde y tú ibas a las seis? ¿cuándo se transfirió el reloj de la mercancía? a las cuatro si le pasó algo a la mercancía entre cuatro y seis es responsabilidad del comprador es responsabilidad del comprador porque él faltó a la hora de entrega es el lugar de la o sea especificar por ejemplo almacén en la parte de la empresa vendedora ¿de acuerdo? Exacto vendedor vendedor gracias bueno pasamos al siguiente entonces el franco porteador o el free carrier este de acá tiene dos momentos de entrega de la mercancía o puede ser en las instalaciones del vendedor como el Xworks pero hay una diferencia si es en mis instalaciones tengo que entregar la mercancía cargada ¿ok? yo tengo que cargarla al camión de la persona que venga a recogerla esa es la diferencia y o podría ser que decida yo entregarla en un punto determinado ¿no? entonces yo puedo elegir cualquier otro punto designado por el comprador lista para ser descargado yo llego con mi camión abro la puerta y le digo ahí está tu mercancía tú sácala porque no es que hoy me puede hacer el favor de sacar tú la mercancía tiene que tener cuidado porque si tú bajas la mercancía y la mercancía se te caigo pues tienes que decir mira yo te ayudo de ad pero esto sigue siendo tu responsabilidad porque nosotros hemos contratado una FCA y en el FCA yo no tengo ninguna obligación de bajártela tengo la obligación de subírtela si hubiera sido en mi fábrica pero como tú pusiste el lugar de entrega entonces ahora yo te traigo mi camión pero tú la bajas ah perfecto yo la bajo listo cerrado entonces esas son las dos opciones que se tienen en el FCA las obligaciones del vendedor y el comprador el vendedor tiene que realizar los trámites habaneros pertinentes para el despacho de la mercancía para exportación ¿qué significa esto? no es que tenga que realizar los trámites de exportación sino que todos los trámites anteriores que necesiten los permisos etcétera y el comprador realizar los trámites pertinentes a la importación contratar el transporte proporcionar ayuda al vendedor sobre cualquier información necesaria para el despacho de exportación o sea yo tengo que hacer los trámites para la exportación el comprador se compromete a hacer los trámites para la importación de la mercancía que se está yendo los costos vendedor y comprador los costos relativos al despacho para la exportación de las mercancías vemos que ya avanza un poco más el tema el X-Works se quedaba en los costos hasta la interferencia del riesgo de la mercancía yo te la doy listo acá avanza un poco más en tema de costos yo voy a afrontar los costos por el despacho de exportación en el FSA y el comprador va a pagar el precio y todo lo que tenga que ver con los siguientes pasos que son la importación el transporte el seguro etcétera etcétera igualmente como el X-Works la recomendación para poder utilizar este Incoterm es ubicar el local del vendedor o el punto exacto donde voy a entregar la mercancía del comprador dependiendo de la modalidad que esté utilizando y lugar fecha y hora en que se transfiere el riesgo ya sea en el local del vendedor o cualquier otro designado justamente el caso que estamos hablando hace un ratito sobre el X-Works ser precisos ahora ¿cuál es la diferencia entre el X-Works y el FSA? bueno ya lo habíamos conversado un poco el momento de transferencia al riesgo una es puesta en mi fábrica y tú la cargas otra es puesta en tu camioncito o en el lugar donde hayamos pactado lista para descargar si dice cuando el vendedor se encuentra en mejor posición para cargar la mercancía es preferible que utilice el FSA si yo tengo gente que puede cargar la mercancía y sabe cómo tratarla porque es una mercancía muy especial y estoy en condiciones para hacerlo y puedo costearlo y el comprador me le va a pagar la carga mejor utilicemos un FSA si no me va a implicar mayores riesgos o mayor costo ¿no? ahora el FOC el FOC es muy utilizado este de acá es uno de los que le decía que junto con el el FAS que bueno ahorita lo vamos a ver en un momento es uno de los más utilizados al momento de realizar una exportación y la transferencia del riesgo se da no como se da en los 5 termos 2000 perdón sino puesta a bordo del buque ¿cuál es la diferencia que se da entre esto y lo que había antes? básicamente que antes te decía cuando pase la borda del buque la borda del buque ok entonces eso quiere decir que si la grúa está subiendo la mercancía al buque y pasa la línea de la borda unos centímetros más allá ya es responsabilidad del comprador si se cae y está subiendo y subiendo nomás la grúa se cae la mercancía es mi responsabilidad y que es fina y delgada es esa línea ¿no? ¿cómo podríamos determinar pues con regla para ver si es de un lado o del otro? en los 5 termos 2010 se dijo eliminemos eso eliminemos eso porque es o sea si nosotros queremos crear una certeza en la gente respecto al uso de un incoterm ¿no? y que estén claras pues las obligaciones pues que esto de acá no es claro esto de acá va a traer bastantes problemas y los trajo respecto a temas de responsabilidad ahora el incoterm el FOB es puesto a bordo del buque la mercancía baja está ubicada listo ahí ya es responsabilidad del comprador ¿ok? bueno antes podría ser más beneficioso para el exportador ¿no? puede decir ah no ya pasó la borda listo ya me salvé pero digamos que trae más certeza el hecho de saber que yo ya me liberé de responsabilidad tanto para el comprador como para el vendedor o sea eso de estar con el alma en un lino cuando tu mercancía está volando en el aire y dice ya pasó ya pasó o sea realmente mejor es que digamos tener un punto claro en el cual ya la mercancía está ubicada listo me voy y se acabó el tema del comprador este obligaciones del vendedor obtener una licencia de exportación ¿no? y llevar a cabo todos los trámites habaneros eso ya lo deben conocer ustedes muy bien deben utilizar el FOB bastante el comprador pues debe dar avisos sobre el nombre del buque ¿no? donde van a cargar la mercancía este obtener la licencia de exportación llevar a cabo los trámites habaneros para la importación y contratar el transporte y el seguro de ser el caso los costos este el vendedor asume todos los costos hasta la entrega ¿ok? los costos de operaciones de verificación de las mercancías el embalaje los costos de trámites habaneros de bueno acá se han equivocado es de exportación el comprador este ¿qué cosa va a asumir? los costos de trámites habaneros de importación ahí está bien costos de transporte a través de cualquier país y los del seguro ¿no? ahora este me comentaba el otro día un un encargado de de transacciones internacionales y de compra de ventas de una empresa y me decía una pregunta si yo este estoy encargado o tengo la responsabilidad de los costos hasta que la pongo en el buque ¿cómo hago con el transporte? o sea si el comprador me tiene que indicar en cuál buque tengo que subir pero digamos yo soy responsable por la carga pero no por la estiva ojo por la carga porque pues la subida es mi costo ¿no? este ¿cómo hacemos con eso? ¿yo tengo que ir a pagar la carga? sí, claro tú tienes que ir a pagar la carga o sea no hay no hay mucha vuelta que darle tú tienes que ir a pagar la carga y definitivamente ustedes saben que en el transporte pues existen tú contratas transportes por fases el transporte de cinco fases es el transporte completo ¿no? el transporte de dos fases es carga estiva carga estiva tres fases carga estiva trayecto cuatro fases carga estiva trayecto desestiva y finalmente la descarga esas son las cinco fases ¿ok? entonces ahí hay que negociar a veces nuestro comprador y todo esto todos estos datos nos hacen pensar cuando elegimos el incoterm que queremos pactar porque ¿qué sucede si nuestro comprador es una empresa enorme que tiene mucho movimiento? ¿ok? ¿quién va a estar en mejores condiciones de negociar un flete? yo que soy chiquito y tengo algunos proveedores y estoy ahí saliendo adelante o la enorme que tiene movimiento anual pero increíble entonces yo creo que en ese caso cargarle en la negociación del transporte a la otra empresa y decirle mira yo no puedo negociarte un SIF por ejemplo ya lo vamos a ver un ratito yo te negocio un FOP yo te pongo la mercancía en el buque como tú no tienes experiencia viendo trámites de exportación yo me encargo de la exportación te la pongo en el buque pero tú llévatela porque poder de negociación temas del flete va a reducir los costos y acá el kit del asunto es hacer que nuestro producto sea lo más atractivo afuera y no nos cargue tanto al costo del producto ¿no? este acá hay una recomendación dice la entrega de la mercancía se lleva a cabo a bordo del buque o este proporcionada para el embarque cuando se refiere a proporcionar la mercancía esto sirve para las compraventas múltiples de una cadena de ventas el transporte multimodal que no sé si han escuchado hablar de él este esto sucede cuando está bien yo me obligo a ponértela en el buque pero anteriormente pues tengo una cadena que la lleva hasta ahí no necesariamente yo voy y me encargo de que esté puesta si te en el buque toda esa cadena va a comenzar con la entrega de la mercancía pues al operador logístico un camioncito el camioncito se la lleva se la da al operador de transporte y él es finalmente el que la sube ¿no? este el FOB no es apropiado cuando nosotros nos queremos obligar a entregarle la mercancía al transportista o sea yo me quiero obligar hasta que se la entre el transportista porque yo no sé que va a ser el transportista con la mercancía yo no me puedo obligar por el transportista es comerte un problema con él asumir una responsabilidad más porque si el transportista se le cae la mercancía cuando la está subiendo uy de ahí tengo que repetir cuenta del transportista ¿no? y estos transportistas son negligentes ya suben la mercancía como le da la gana y luego la tiran en el bar y yo tengo la culpa ¿no? ¿qué incotermos podemos utilizar si es que queremos entregar la mercancía al transportista? y ese es bueno bueno vamos a saltar este y vamos a irnos a ver ¿no? ¿dónde está? bueno ya lo vamos a ver es el FAS es el Free Alongside Ship que entregó la mercancía al transportista al costado del barco bueno vamos a ver el CPT el transporte pagado ¿no? la transferencia al riesgo se da a la entrega de la mercancía al porteador u otra persona designada este también sirve para el tema de la entrega al transportista que es el porteador en un lugar acordado la obligación del vendedor dice obtener la licencia de exportación y trámites a boneros para la exportación seguimos en esa línea contratar el transporte para llevar la mercancía al puerto de destino convenido desde el lugar de entrega ¿no? el comprador ¿qué es lo que necesita? ¿cuáles son las obligaciones del mismo? pagar el precio de la mercancía y proporcionar pruebas suficientes por recepción de mercancía ¿no? ven que se van repitiendo simplemente se van agregando obligaciones tramitar las licencias y autorizaciones para la importación así como los trámites a boneros correspondientes ¿hasta dónde van los costos del vendedor los costos van hasta que se haya entregado la mercancía ¿no? como dijimos la mercancía se va a entregar al porteador y incluye también el flete ¿no? o sea hay que ver dos cosas distintas acá una cosa es transferencia de riesgo otra cosa es costos este de acá si bien yo transfiero el riesgo entregando la mercancía al porteador o sea al transportista mis costos van a incluir el flete yo voy a tener que pagar el flete ¿sí? este incluyendo los de cargar la mercancía y podría incluirse los de descarga sí podría incluirse los de descarga pero debería estar estipulado en el contrato de transporte y en el contrato de compraventa internacional yo me voy a hacer cargo de la descarga también este ¿y a qué cosa debe costear el comprador? bueno debe pagar todos los gastos relativos a la importación así como los gastos de descarga del bien una diferencia entre el CPT y el FSA que acabamos de hablar hace un momento en los radican los costos asumidos y este y mientras que el FSA el vendedor no tiene que hacerse cargo del transporte principal en el CPT sí lo demás es básicamente igual el riesgo del transporte es mucho más grande por eso mismo es que para transportar metales preciosos se prefiere la vida aérea porque es más rápido y al ser más rápido el riesgo es menor o sea por menos tiempo tú vas a tomar el riesgo ¿no? pero por eso es que se elige normalmente en realidad no conozco a nadie que transporte oro por barco en verdad este claro es una locura este pero ¿cómo es que se utilizan los cinco termos en este caso? de la misma forma ¿ok? solamente que tú lo estás o sea lo estamos enfocando ahorita y nos estamos imaginando cargas grandes ¿no? lo subo al barco lo trepo al barco ¿no? este y y es porque el 90% de la actividad por eso nos imaginamos el barco el 90% o 85% de la actividad comercial en el Perú se realiza por través de la vía marítima ¿ok? pero para ponernos te pongo un ejemplo de de la vía aérea este cuando hablamos del FOB por ejemplo la borda del buque ¿no? cuando está o cuando está puesto encima del buque ¿ok? por eso es que decíamos que existen incoterms como el FOB que se utilizan en la vía aérea pero si nosotros vemos el incoterm pues no tenemos señales de cómo aplicarlo a la vía aérea o sea porque esto está para la vía marítima ¿ok? el término te dice puesto encima del buque ¿y cómo aplicamos eso para la vía aérea? entonces ¿podríamos hacerlo? sí ojo como comenzamos hablando desde el principio yo podría utilizar un incoterm que inicialmente estaba pensado para la vía marítima y utilizarlo para la vía aérea sí si me acomoda si me acomoda y veo que calce y veo que no me va a traer ningún problema pero tú eres libre de utilizar el término que tú quieras si es que entre comprador y vendedor se entiende mira cuando se refiere acá al FOB a que le vamos a entregar en la borda del buque o perdón puesto en el buque me estoy refiriendo a puesto en el avión ¿no? ah ya no hay ningún problema ah listo entonces puesto en el avión eso quiere decir que una vez que la joyería pues esté dentro del avión listo se transfere el riesgo ¿sí? o sea digamos que traducirlo al idioma del medio de transporte que estamos utilizando ¿eso sí podría estar inscrito en el contrato de sí exacto como especificación si quisieran ¿no? o sea cuando estemos si nosotros estamos negociando en un FOB ahora van a ver que existen incoterms que son porque pues la Cámara de Convención Internacional lo que quiso hacer no es quitarle la posibilidad al 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 operador de que utilice un incoterm solamente o sea de que utilice un incoterm marítimo para otro tipo de medios de transporte sino que dijo oye vamos a crear uno para marítimo y vamos a crear otro para todos los medios de transporte y vas a ver que va a haber uno muy parecido al FOB ok que es para los demás medios de transporte entonces este generalmente se da esta figura hay una figura para marítimo y hay otra muy parecida que es para todos los medios de transporte entonces este conforme vayamos avanzando vamos a vamos a exponerlo ¿tenía alguien más otra pregunta? hay ok este CFR este de acá también es por este se da por vía marítima ¿no? y la transferencia del riesgo se da a la entrega de la mercancía a bordo del buque igual que el FOB solamente que el CFR les va a incluir flete ok antes estábamos hablando de acuérdense del este perdón del CPT ok el CPT incluía flete pero la entrega era al porteador ok el CFR es la entrega a bordo del buque ok entonces ahí van habiendo las pequeñas variaciones el vendedor deberá obtener la licencia autorizaciones para la exportación llevar a cabo trámites a baneros ya que lo estamos poniendo a la bordo del buque a bordo del buque contrato para transporte de la mercancía al puerto de destino convenido yo tengo que celebrar el contrato el comprador se obliga a pagar precio de la mercancía proporcionar prueba suficiente a la recepción tramitar licencias cosas que ya habíamos conversado antes este los costos en los que va a incurrir el vendedor son costos hasta que se haya entregado la mercancía el flete incluyendo los de cargar la mercancía a bordo ojo acá no se habla de descargar acá se habla solamente de carga ¿puedo yo en un CFR pactar descarga? sí ustedes pueden pactar lo que quieran si les acomoda el CFR porque les parece muy cómodo pactar un CFR con descarga es totalmente válido acá no hay impedimentos en el tema de incotermos por lo mismo que no son una norma el comprador ¿a qué está obligado en respecto a los costos? a los costos de descarga de la mercancía pero podría pactar que no podría decir un CFR con descarga a cargo del vendedor pagar todos los gastos relativos a la importación así como los gastos de descarga lo que hablamos diferencia entre el CFR y el CPT que son los que más se podrían confundir el momento de la transferencia del riesgo como en muchos otros 5 trons el CFR cuando la mercancía se da cuando la mercancía se entrega a bordo del buque el CPT es cuando le entregas la mercancía al porteador ¿por qué son comparables estos 5 trons? porque los dos incluyen flete entonces hay que ver bien cuándo es que yo quiero transferir el riesgo porque eso va a implicar que yo asumo más riesgo por lo tanto más costo a mi producto aparte hay que especificar que el CPT puede ser utilizado ese es un es por ejemplo ese es uno de los 5 trons que puede ser utilizado en cualquier vía ¿no? yo solamente se lo entrego al porteador que es el transportista que puede ser cualquier tipo de transportista aéreo marítimo ¿no? fluvial terrestre y el transportista en el CPT lo va a llevar a su nave ¿no? y yo voy a tener que pagar el flete de ese nave totalmente aplicable por ejemplo para el caso de las joyas o cualquier otro producto que se vaya por vía aérea en cambio el CFR como vemos ahí dice la transferencia del riesgo se da a bordo del buque entonces ya ahí no cerró el incoterm esto de acá es solamente para transporte por vías marítimas y o navegables disculpe entonces recapitulando un incoterm no no me obliga a tomar un medio de transporte siempre y cuando entre por ejemplo vendedor y mi comprador hayamos pactado que tal incoterm lo vamos a usar por ejemplo lo que acaba de mencionar ¿no? por ejemplo el FOB estos dos por ejemplo marítimo y aéreo siempre y cuando mi cliente esté de acuerdo no hay ningún problema en usarlo no hay ningún problema vemos todos los días todos los días vemos FOBs aéreos todos los días es pan de cada día porque el FOB es un incoterm muy conocido lo manejan bien los operadores de comercio exterior lo conocen yo digo FOB y FOB lo conoce creo que hasta hasta mi primito de secundaria conoce el FOB entonces es un término tan pero tan usado que hay veces que lo jalamos y lo utilizamos para todas nuestras transacciones ¿está mal? no, no está mal está bien pueden utilizarlo pero tienen que ver cuáles son las especificaciones del FOB según la Cámara de Comercio Internacional para poder adaptarlos a sus necesidades y a su medio de transporte y que eso quede expresamente pactado en su contrato de compra de venta internacional si lo hubiera o en su orden de compra en una cláusula abajo indicando que si bien se está eligiendo un Incoterm FOP el transporte a utilizar va a ser un transporte aéreo o terrestre ahora hay variaciones hay variaciones y como les decía esto puede servir para como plantilla por ejemplo para el exportador el comprador el vendedor para utilizar términos propios de acuerdo a las necesidades que uno tenga yo puedo utilizar un FOB como plantilla y comenzar a agregarle algunas otras cositas que a mí me interesan que estén en el camino por ejemplo hace poquito vi un término que se llamaba FOT y decía FOT pero ¿de dónde sacó este término? ¿cómo se negocia en FOT? ¿y qué cosa es FOT? porque lo más chistoso es que te ponen en la orden de compra te ponen FOT como si todo el mundo conociera FOT pero luego investigando nos dimos cuenta que lo que había hecho el vendedor es usar un término free on track y lo adaptó para su vida terrestre y se acabó y utilizó free on track y el comprador y el vendedor lo entienden y con eso basta ¿tiene alguna pregunta? ¿no? bueno seguimos ahora tenemos el SIP el SIP que es Carriage and Insurance Payment que es transporte y seguro pagado hasta ¿no? en la transferencia del riesgo se da a la entrega de la mercancía del porteador u otra persona designada por el comprador en un lugar acordado ¿ok? tenemos parecido al CPT en temas de transferencia de riesgo ¿no? este y las obligaciones las obligaciones y al final voy a mencionar algo que este que ya seguramente se están imaginando el vendedor deberá obtener las licencias y autorizaciones para la exportación y llevar a cabo los trámites aduaneros deberá contratar el transporte para hallar la mercancía en lugar de destino convenio desde el lugar de entrega y deberá obtener un seguro seguro con cobertura mínima ¿ok? ¿podría pactarse un seguro que cubra más allá de lo mínimo? sí pero se tiene que pactar tienen que indicar ¿por qué? porque eso va a implicar que la mercancía se va a encarecer por el costo del seguro el comprador se obliga a pagar el precio de la mercancía proporcionar pruebas suficientes de resolución de la mercancía tramitar licencias etcétera etcétera los costos del vendedor costos hasta que se haya entregado la mercancía que es al porteador el flete incluyendo los de cargar la mercancía tampoco se habla de la descarga el costo del seguro y los costos de las licencias y trámites aduaneros de exportación y al comprador tiene que pagar todos los gastos relativos a la importación y los gastos de descarga según el incotrón los puntos críticos a tener en cuenta el riesgo y los costos se transfieren en lugares diferentes ¿ok? yo voy en costos hasta seguro ¿ok? pero el riesgo cuando le entrego al transportista ¿ok? siempre hay que tener en claro eso no son momentos iguales y este bueno acá tenemos un tip para el tema de la cobertura mínima del seguro ustedes también ya lo deben conocer esto es el seguro de carga debe cumplir al menos con la cobertura mínima esto quiere decir que deberá el monto del seguro deberá ir cubrir el precio de la mercancía más un 10% que es generalmente por lo que se asegura desde el punto de entrega fijado hasta el lugar de destino ese ese es el mínimo ¿ok? y también el mínimo se refiere a que va a cubrir ciertas va a cubrir ciertas obligaciones nada más o sea si es que la mercancía se pierde por terrorismo o por guerra o sea ya las cláusulas del seguro van variando y van van aumentando la cantidad de cosas que pueda aguantar un seguro de mayor cobertura o de menor cobertura ¿a qué cosa debe pagar el comprador adicionalmente todos los gastos relativos a la importación así como los gastos de descarga? antes de pasar al CIF el CIF es un incoterm que puede ser utilizado en cualquier medio de transporte se dan cuenta que está bien una constante generalmente cuando este incoterm son los incoterm de la C los incoterm todos de la C son generalmente los que uno tiene que realizar el despacho para que la mercancía se vaya los que son incoterm C que son utilizados digamos por medios de transporte distinto al marítimo generalmente la transferencia del riesgo se da con la entrega al portador ya lo hemos visto en dos casos en el CIF en el CPT y que que haría yo si cambio y le digo ya yo quiero volver un CIF marítimo con transferencia como estamos viendo los marítimos donde se da la transferencia puesto en el buque ¿no? así lo estamos viendo puesto en el buque ahí generalmente se da el marítimo ¿qué cosa es un CIF con transferencia de riesgo puesta en el buque marítimo ¿qué cosa creen que es? ¿entendí una idea? sí es un CIF es un CIF un CIF si lo cambiamos a marítimo y le ponemos la transferencia de riesgo a bordo del buque es un CIF es lo mismo ¿eh? entonces ahí hay ya una coincidencia un incoterm que mutó para ser utilizado normalmente en marítimo y tenemos la opción para poder usarla en cualquier otro medio de transporte el CIF ¿no? igual pasaba con el CPT y el CFR el CPT es para uso de todos los transportes el CFR es pensado para marítimo ¿no? este la transferencia de riesgo a la entrega de la mercancía de bordo del buque bueno el CIF ya lo deben conocer también bastante el vendedor cuando sea aplicable el vendedor deberá obtener las autorizaciones para la exportación llevar a cabo los trámites habaneros debe contratar el transporte es básicamente lo que acabamos de hablar del CIF pagar el precio el comprador se volvió a pagar el precio de la mercancía proporcionar pruebas de suficiente recepción tramitar licencias en los costos el vendedor asume los costos hasta que se haya entregado la mercancía el flete incluyendo los de cargar la mercancía a bordo el costo del seguro los costos de las licencias y trámites habaneros para la exportación el comprador a pagar todos los gastos relativos a la importación así como los gastos de descarga y como habíamos hablado la diferencia entre el CIF y el CIF es transporte usamos un transporte marítimo cuando queremos hablar de CIF y cuando queremos hablar de CIF estamos hablando de cualquier otro tipo de transporte ¿podría usar un CIF para marítimo? sí sí, ¿por qué no? este voy a tomar un poquito de agua y pasamos al otro lado del mar se acabaron los puestos en barco en buque o entregados al entregados al porteador ahora nos vamos al territorio territorio ajeno en el DAT es la entrega la mercancía entregada en el terminal en el terminal en destino entonces la transferencia del riesgo según según lo que nos dicen los cinco terms se da la entrega de la mercancía cuando está puesta a disposición del comprador descargada del medio de transporte de llegada puerto o lugar designado está a su disposición ya puede disponer de la mercancía en el terminal ahí se transfiere el riesgo ahora como ven nos fuimos de un extremo del mar al otro estábamos en Perú y teníamos que dejar en Alemania y conforme vayamos viendo los cinco temas que siguen esto va a implicar ya una operación logística mucho mayor entonces hasta lo que va de la exposición la primera recomendación que brota es la primera pregunta que uno se tendría que hacer como exportadores realmente tengo la capacidad y la experiencia como para poder llegar hasta el otro lado de armar si contesto que no tengo que regresar a todos los que ya hemos visto a partir de ahora ninguno me va a servir porque no que el logístico es muy complicado los costos son muy altos de transporte y yo no quiero asumir eso entonces estos de acá ya no nos van a servir si digo si me quiero aventurar porque yo tengo un contactazo con el transporte el logístico me lo conozco arriba abajo yo ya tengo dominado mi tema y esto no me va a implicar mayores sobrecostos porque esto es el problema de incursionar en una aventura que no conocemos o que no no tenemos dominio de ella la primera vez que lo hagamos bueno siempre hay una primera vez pero la primera vez lo más seguro es que se incurran en sobrecostos porque no no se tiene exactamente un manejo de cómo se debería hacer a menos que lo encarguemos a alguien que si tiene experiencia como son los operadores logísticos que nos van a cobrar un poquito más por asumir ciertas ciertas responsabilidades extra pero este digamos que desde el punto de vista económico ver y analizar si es que nos conviene o no lanzarnos a la aventura de pasar el mar las obligaciones del vendedor el vendedor deberá contratar el transporte de la mercancía hasta el lugar de destino deberá tramitar las autorizaciones y licencias para la exportación y el comprador deberá pagar el precio de la mercancía y deberá tramitar las licencias y autorizaciones así como los trámites habaneros este el delivery a terminal es el menos leve o sea el que digamos de los que son pasando el mar es el menos leve porque lo entregas sin trámites de importación ok pero ya a diferencia de los anteriores porque hay algunas obligaciones que según estamos viendo son muy parecidas a los anteriores entonces oye pero yo igual tengo que pagar el seguro tengo que pagar el flete ¿qué cosa es lo que varía? la transmisión del riesgo yo estoy asumiendo un riesgo bastante alto entregando la mercancía puesta en el puerto de destino ¿no? a diferencia de los otros que yo se la entregaba al porteador o ahí puesta en el buque ¿no? o sea finalmente yo tenía que pagar un seguro pero yo no soy el que voy a tener que repetir contra la compañía de seguros si es que le pasa algo en la mercancía él va a ser responsable ya es más el seguro ya sale beneficiario el comprador acá quienes se beneficia el seguro ¿no? porque yo estoy asumiendo el riesgo ¿no? bueno los costos del vendedor son los costos de transporte es el lugar acordado por las partes la descarga de la mercancía y los que se derivan de los trámites de exportación así como aquellos por operaciones de verificación los del comprador pagar el precio de la mercancía gastos de despacho de mercancía por importación etcétera el DAP delivery at place esto es una nueva figura at place o at point entregada en un lugar es una nueva figura de los que tenemos 2010 ¿no? y cuando se transfiere el riesgo cuando se pone a disposición de la compradora en lugar de destino lista para ser descargada ¿ok? ¿cuál es el lugar de destino? tú lo pactas por eso se dice entregada en lugar en un lugar ¿no? es en país de destino ¿no? pero yo podría poner un delivery at place en un lugar X, Y o Z no es como el DAT que te dice el terminal ¿ok? las obligaciones del vendedor llevar a cabo los trámites para despacho las mercancías para exportación contratar el transporte hasta el punto de destino el comprador llevar a cabo los trámites para la importación ojo es muy importante yo puedo entregar la mercancía y transfiero la mercancía entregada entregada en un punto pero el que el obligado el que sigue obligado a hacer los trámites de importación es el comprador ¿ok? este no sé si es una figura que conocían ustedes o si recuerdan el DDU ¿se acuerdan? ya no existe el DDU en los 50 años 2010 ¿ok? se modificó por el DAP ¿ok? este los costos del vendedor el vendedor deberá contratar y asumir los gastos del transporte hasta el lugar acordado por las partes los costos por los trámites para la exportación así como aquellos por operaciones de verificación entonces imaginemos que llega el barquito a Alemania y yo tengo que entregarlo pues al sur de Alemania o sea tengo que ir por tierra delivery at point al sur de Alemania ¿ok? pucha ya entonces ¿cómo hacemos? ya yo llego al puerto pero tú tienes que importarla tú comprador ya listo ya está la logística ya no te preocupes ahí yo tengo mi agente de aduanas a él te va a ayudar ok perfecto y luego y luego no sé luego tú ya ves compadrito porque tú me la tienes que entregar al sur de Alemania o sea vas a tener que hacerte tu trayectito en camión ¿qué hacemos? contratamos un servicio de logística integral contratamos acá un servicio en una de las logísticas y ellos tienen pues contactos en todas partes del mundo tu camión te va a estar esperando cuando salga de la aduana la mercancía y van a poner la mercancía en el camioncito ojo todavía seguimos teniendo responsabilidad por ello todavía no se transmite el riesgo y esa mercancía va a tener que irse hasta el sur de Alemania en transporte terrestre ¿quién paga ese transporte? el vendedor y una vez que llega la mercancía ¿cuándo se transfere el riesgo? lista para la descarga abro las puertas tú ya ves acá pero en el punto acordado por eso cuando hablamos del incoterm ponemos DAP tenemos que poner el lugar acordado la dirección exacta con metros y centímetros es más si pueden la hora si ven le estamos dando la vuelta a la tortilla antes el que tenía que recoger la mercancía y yo lo esperaba para que la recogiera era yo ahora el que me van a esperar es a mí este y el DDP el DDP el más gravoso de todos es el que da miedo el DDP tú tienes que hacer todo es un exor al revés ¿ok? ¿cuándo se transfere el riesgo? la entrega de la mercancía puesta a disposición del comprador despachada para la importación en los medios de transporte utilizados y listo para la descarga en lugar de destino convenio tienes que hacer todo menos descargarlo entonces esto ya es el límite de un lado y del otro vamos a ver cómo vamos de tiempo cuánto tiempo queda para las preguntas a la entrega de la mercancía puesta a disposición del comprador despachada para la importación en los medios de transporte utilizados y listos para la descarga en lugar de destino convenio las obligaciones del vendedor son realizar los trámites a valeros de exportación e importación deberá contratar el transporte a este lugar de destino el comprador deberá pagar el precio de la mercancía los costos el transporte es el lugar de entrega acordado por las partes y los que se dirían de los trámites a valeros de exportación e importación así como el seguro si es que se requiere el comprador qué cosa asume todos los gastos referentes a la entrega de la carga a partir de que se entrega la carga y como los relativos a la descarga bueno no lo he colocado pero le voy a decir algunas cositas que quería decir respecto a los incotermos adicionalmente ustedes han visto que los incotermos se utilizan para las transacciones internacionales no sé si ustedes aparte de exportar también realizan importación pero hay un error bastante común en el tema de los incotermos respecto a la concepción de valor SIF en aduanas o valor FOB en aduanas yo tengo mis reservas al momento siempre de determinar eso cuando hemos hecho este tipo de exposiciones porque la gente suele equivocarse los que nosotros estamos hablando ahorita son términos comerciales no son términos utilizados por la aduana cuando la aduana se refiere por ejemplo a un FOB aduanero o a un SIF aduanero puede estar hablando de cosas distintas y nosotros puede ser que no nos estemos enterando cuando la aduana por ejemplo en la importación habla de un SIF aduanero está hablando de un FOB aduanero de un flete y de un seguro ¿ok? en este caso como estamos hablando de exportaciones hablemos del FOB aduanero que es lo más importante entonces para temas de este valoración ¿ya? y esto es alrededor del mundo o sea no los va a impactar tanto a ustedes si ustedes exportan pero puede ser que impacte en su comprador ¿ok? y si ustedes importan va a impactar en ustedes ¿por qué? porque hay reglas internacionales la OMC que regula la valoración de las mercancías en aduanas y dependiendo de la aduana donde nos encontremos esta mercancía va a ser valorada de acuerdo a una base ya sea FOB ya sea SIF ¿ok? en Estados Unidos se utiliza la base FOB en Perú utilizamos la base SIF el llamado SIF aduanero cuando en la DUA aparece valor en aduana ¿ok? pero ¿qué implica esto? implica que el FOB de ese SIF aduanero o el FOB aduanero del que estamos hablando en Estados Unidos es determinado no solamente por el valor de la mercancía ¿ok? o sea estamos hablando que esto de acá va a ser cuando hablamos de FOB aduanero estamos hablando de un valor que va a ser considerado para calcular los tributos a pagar ¿ok? entonces esto para tenerlo en cuenta si ustedes deciden hacer por ejemplo un trámite de importación en un país en un país ajeno que lo tengan clarito porque el FOB aduanero lo que va a suceder con él es que se va a ver ajustado ¿y ajustado por qué? hay una serie de criterios que la aduana utiliza y la OMC indica que deben utilizar para ajustar este valor FOB de las mercancías para el cálculo de tributos ¿ok? entre ellos por ejemplo ajustes como pago de regalías ingeniería que recaiga sobre bienes este entre otros hay pequeños conceptos que pues ustedes pueden revisarlos en el artículo 8 del acuerdo del acuerdo de valoración de la OMC donde indica todo aquello que debe ser considerado dentro de la base dentro del valor en aduanas se le denomina como este acuerdo es global este acuerdo de la OMC es aplicable a muchos países y natarios en el mundo este habla en términos abstractos habla en términos de valor en aduanas no tanto de un incotermin determinado y ese mismo acuerdo te dice tu base de valoración va a poder ser SIF va a poder ser FOB primero el FOB es un término muy conocido muy utilizado y que le va a simplificar gracias a eso la vida al exportador ok generalmente los compradores les pones un incotermin así que no se utiliza mucho y te van a decir ay ya pero déjame verlo tú le dices FOB ya FOB ¿no? este podrías si no quisieras ya incurrir en responsabilidades yo creo que en realidad si quieres meterte al negocio y quieres comprarte la responsabilidad del transporte lo que pasa es que el comprador cuando tú le vendes por ejemplo un Nexworks te suele cargar muchísima plata por ahí recoger la mercancía aparte que finalmente como ustedes sabrán para exportar tú necesitas un RUC ¿no? entonces acá los incoterms te dicen porque estos incoterms son internacionales o sea yo no me puedo poner en el caso del Perú que en el Perú un no domiciliado no puede exportar ni importar ni no hacer nada hasta que no saque un RUC tengo un establecimiento permanente acá en el Perú y no saque un RUC pero en otras partes del mundo no es así entonces yo no puedo hacer incoterms pues para Perú no yo hago incoterms para todo el mundo entonces en el Perú cuando te dice el incoterm el comprador asumirá todos los costos por los trámites de exportación ya pero ¿quién tiene que hacer la exportación? ustedes los vendedores ¿por qué? porque el comprador no puede hacerla y si ustedes hacen la exportación ¿quién es el responsable ante la aduana por esa exportación? ustedes entonces ¿ahí qué es lo que toca? si pasara algo ahí establecer bien los puntos de responsabilidad y todo lo demás porque si pasa algo acordémonos que los costos por todos estos trámites de exportación son del comprador ¿ok? pero finalmente la voy a tener que hacer yo entonces en temas de transmisión del riesgo si por ejemplo yo se la quiero entregar al porteador y el porteador ya que la saque podría elegirlo o podría elegirlo puesta en buque que es lo que normalmente se hace ¿no? un free alongside ship que es un FAS que es lo que normalmente se utiliza así como un FOB cualquiera de los dos podría servir dependiendo del momento de transmisión del riesgo que busques menor un poquito mayor pero esos son los que se utilizan en el a ver en temas claro en temas de pago como habíamos hablado al principio el Inconterm ya no interesa mucho ¿ya? pero el tema el tema acá ya es un tema de utilización de medios de pago ¿y cómo es que funciona este tema? ¿y por qué generalmente se utiliza la carta de crédito? la carta de crédito es justamente para evitar lo que tú estás diciendo exacto o sea la carta de crédito lo que te hace es simplificar la entrega de estos documentos de transporte y documentos de la mercancía al pago creo que ya estamos cumpliendo con el tiempo bueno les agradezco muchas gracias por su atención hasta la próxima aplausos gracias